La Hora del Gordo y el Otro La Hora del Gordo y el Otro La Hora del Gordo y el Otro Ha empezado el momento del buen humor Invitados a sketch y reportajes Ha llegado la Hora del Gordo y el Otro Saludos a toda la gente que nos interesa el día de hoy Bienvenidos a una emisión más de su programa La Hora del Gordo y el Otro Saludamos muy calurosamente Y con mucho afecto A todos los municipios de nuestro estado El Hinares, Montemorelos Guadalupe, Sanahua Doctor Arroyo Lama, Sanalvo Santiago, etcétera Y así también a la gente De nuestros paisanos que nos ven en Estados Unidos Y Canadá por medio de la señal Mexicanal, un saludo para todos ellos Y a los demás estados que nos siguen Por aquí alrededor de todo el noreste Igual a través de la señal de internet Que es en nuestra página oficial del canal Que es www.rtvnl.tv Ahí estamos a las horas www.rtvnl.tv O sea, Radio y Televisión Nuevo León .tv Pero abreviado Ahí nos buscan y listamos Para la gente que está en la oficina Oye, mira Un par de boletos Ya le hicimos Yo que tenía ganas de ir al juego Rayados Atlas Los rayados del motor Rayo frente al Atlas Hoy tenemos dos boletos Dos boletos Oye, pero los dos para una sola persona ¿Para qué regalamos uno y uno? Mejor los dos Uno doble Llámen y inscríbanse Para al final Le sacamos la 20-20-88-65 Ahí está el par de boletos Para el juego de Montorrey Contratas A punto a las 7 de la tarde En el Palacio de Belleza Los tigres Ayer Yamero ganaba Más paseo Yamero Yamero Bueno, fueron dos de tigres Bueno, vale Así se puede decir que vale por dos Pero aquí se va a hacer la de tigres Aquí se hace Haz correcto Haz correcto Vamos directamente a las gordigüenas Del día de hoy Las notas curiosas Te le dan un empujoncito ¿A quién? ¿A quién? ¿A la que estaba embarazada? No, miren, te vamos a ver las imágenes Es un avión Miren, yo no me había visto nunca que puchara un avión Le dice, bájense a puchar Dijo el piloto Te lo juro, mira Se ven congeladas las llantas Y el piloto ¿Cómo se hace a puchar? Y uno le gritaba ahí A uno de los pasajeros Le dijo Más suerte de clutch Ponle segunda Vámonos Claro, con los bochos Ponle segunda En Siberia, Rusia Aquí vemos la nota En Siberia, Rusia Oye, estaba atascado El avión Haciendo publicidad Saludos a todos los de las soltadas Por cierto, ahí les encargamos Si prendería el avión No puchando Ah, le iba a prender de reversa Era más difícil Exactamente De reversa Oye, todos ahí echaron la manita Para que funcionara ¿Qué tocó? ¿Qué tocó esa de ponle segunda? Ah, sí Sí, cómo no ¿Sí les tocó a ustedes, Pollo, Facio? Les tocó esa de prenderla en segunda Y el bochito va Se bajaba así Luego agarra el vuelo y dice Vámonos Cuando iba solo a la torre ¿Quién se arrimaba? ¿Quién no tuvo un bocho? La verdad ¿Quién no se subió un bocho? Porque a lo mejor era el vecino O era de uno de los más Eso es Así es Siguiente nota Una artista Es una mujer que la grabó Su marido Iban en su automóvil Iba circulando el esposo Pero de repente Estaban escuchando música Y ve que la esposa Estaba bien amena cantando A ver si tenemos audio Artista urbana ¿Eh? Sí Hipopera Ella sin darse cuenta No se está dando cuenta Que el marido la está grabando Oye, qué bien Canta bien Sí, cómo no Se rompió chido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y de ahí cante y cante, pues bueno, ahí está. Oye, es que de repente pasa, ¿no? Vas cantando, o vas en el carro, ¿no? Vas en el carro y vas tú en tu rollo, vas bien prendido, y todos los voltajes te están viendo. Pero di la verdad, güey. Ya te pisto. Pero tú vas cantando la de, libre soy, libre soy. Es que es el CD que tienen las niñas ahí. Vas cantando todas las de Frozen. ¿Qué pasa? Es el CD que tienen las niñas ahí. Exactamente. Fíjate, hablando de mis hijas y del amor de padre. Así se llama. Así se llama este. ¿En la nota? El amor de padre. Mira, este chavo, a pesar de que le falta, no tiene extremidades, no tiene brazos. Mira, está jugando con el chiquillo. Con el vecino. Con el vecino ahí. El amor del padre que siente uno. No tiene dificultades para expresar el amor a su hijo, ¿no? Ahí está. De esta manera. ¡Súblele, que súblele, que súblele, que súblele! Bien prendido, bien emocionadillo. Oye, no, qué genial. Digo, a veces a uno que... Ahí está tocando, mira. Se le dificulta estar de repente... Bueno, ¿el qué? Que aún con la falta de sus brazos, pues, está atendiendo a su niño y... Hay infinidad de ejemplos que hemos visto. Sí, sí, sí. Hay infinidad de ejemplos que hemos visto en la vida de superación. Digo, hay mucha gente que se agüita lo loco por cualquier cosita, por cualquier cosa. Ya, no, hombre. Y no, no, o sea, hay que echarle para adelante. Así es. Hay que echarle para adelante. No, no, ¿qué pasó? Hay que echarle para adelante. Vamos a echarle para adelante con toda la actitud. Vámonos. Sí, señor. Siguiente nota. Una piedra en el camino. Enseñó que mi destino era rodar. Ah, no, no, eso es una canción, ¿verdad? Perdón. Eso se llama, una piedra en el camino. Bueno, un joven delincuente que iba pasando en la calle por un restaurante, vamos a ver que ahí aprovechó la ocasión para robarle a una persona, es un celular, pero moles para abajo. Ándale, sonso. Terminó un poco todo golpeado y todo, pero mira, vamos a ver la repetición. Esta persona que traía una especie de bolso, ¿no? Esos bolsos personales que se utilizan actualmente. Que le dicen, 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 exactamente, así es. Yo tengo dos. Ay. O sea, ¿de ahí está la repetición del video? Donde el muchacho nos vio y aprovechó y, bolsos. Bolsos. Literalmente, él chocó con el carro. Ahora sí. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Literalmente, él chocó con el auto. ¿Quién le manda? ¿Quién le manda? Pero mira, se quedó sin nada. Dicen que el que obra mal, es el... No, 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 no. Bueno, le va mal. Le va mal porque el auto está muy feo. Sí, no, no. Así como dice aquí en el norte del licho, el auto está muy feo. Vamos a la siguiente nota, pues. Siguiente, siguiente nota, fíjate, le sale cara la broma. ¿Cómo? Este chavo, de verdad, quiso hacerle una broma a su mujer y miren nomás lo que pasó. Vamos a ver el video. A su señora. Quiso fingir así como que, se puso de acuerdo con una amiga, una chava, de que le mandaron una foto así como que, no, como si tú y yo tuvieramos una relación, no sé qué, para que lo vea mi novia, cuando lo vea, que se enoje, luego ya le aclaramos todo el asunto, porque hizo una grabación previa, a todo eso hizo una grabación previa de esa foto. Ah, ok, ok. Vamos a enviarla ahí. Pero él se puso de acuerdo con esa muchacha, eh, y se tomaron videos donde estaban diciendo, esto va a ser una broma, lo vamos a tomar la foto. De hecho, en el video, cuando se tomaron la foto, ese estaba el novio de la muchacha. Vamos, es verdad. Este botaba de risa, ahí llegó el mensaje, mira. Vamos a ver, a ver. Por aquí. Ya ves, la novia curiosa, a ver. Ah, ¿quién le manda a andar revisando el teléfono? ¿No? Viene, no viene, viene, no viene. Por lo pronto se puso a investigar. Ah. O sea, ¿cómo se hace dicho de que...? ¿El que busca y encuentra? ¿El que busca y encuentra? Mira. Ah. ¿Quién le manda a andar revisando el teléfono? Ah, sí, pero... Yo creo que por lo mismo ya sabía el chavo que iba a revisarlo. Dijo, no, no. Empieza a sacar maletas, empieza a sacar ropa, todo el rollo. Está desesperado. Y la respiración de ahí. Pero padre, enojadísima que está. Única. Pero antes de irse, no, mejor no, mejor no me voy así nomás. Le voy a dejar. ¿Otra vez? ¿Marisa? ¿Otra vez? Esa, dice, está diciendo, ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, por favor. Ábreme la puerta y... Joder. Pero era lo que hizo la muchacha, ¿le va a dejar una nota? Pero con la pluma dijo, no, pues cuál nota, no, qué nota ni qué nada. Mejor es, toma la papa. Seco. Seco. Cierra, vámonos a la televisión. Pensó que estaba con Chabelo, dijo que iba a ver. Sí, tiene mío. Y nada. Le costó carita la broma. No, no, no. Le faltaban como 15 mensualidades al loco ese, mira. Y le hace con el dedo como si fuera a arreglar, como si fuera a arreglar la tele, ¿no? No, hombre, por favor. Qué malo, pero... No, qué pasó. No, no, no. Ya es que normalmente uno con saliva arreglarla todo. No, hombre, ya. Ahí no, compadre. No, pues bueno, ahí está. Le salió caro. La chava se me fue capaz de que ya a lo mejor no va a regresar por andar pensando que iba a ser la broma, pero no. Ni modo. ¿Quién le manda también a él? Así es. Nuestra siguiente nota. Un poco distraído. Este señor, vamos a ver una... ¿Qué huele? Vamos a ver este video que es como también de conciencia para todos nosotros. A veces estamos en la mesa comiendo, disfrutando de nuestros alimentos. El papá le está hablando a los hijos y a uno de ellos le pide que le pasen la sal. Y el hijo, por estar con el celular, distraído, le da la pimienta. Y el señor dice, ¿sabes qué? Vamos a darle escuillito a los dos. Venga. Vamos a ver si no es el señor. Con la máquina de escribir. La razón, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí va la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Qué estás haciendo, hombre? Sorry. Debe haber sido un poco... Distractivo. Estoy un poco distraído, así es que... Ahora sí, pásame la sal. Y ahí va. Ya guardaron el teléfono. Ya guardaron el teléfono. Es conciencia. A veces estamos en la sobremesa o con la familia comiendo, disfrutando de los alimentos. Estamos acá con el celular. Vamos al lado, Diego. Tenemos muchísimo más tiempo. Ahorita viene Don Emeterio también que nos dice que se enoja mucho con eso, Don Emeterio. Ah, es cierto. Se enoja. Bueno, es lo que hay actualmente, pero se enoja por cualquier cosa, hombre. Don Emeterio se enoja porque dice que en todas las reuniones nomás, pura mollera, que está así que todos agachados. Es cierto, es cierto. Bueno, mira, pura mollera. ¿Cómo no? Que no dice así, dice más feo. ¿A qué hora se puede decir en tele? No, no, no. Pero El Emeterio se enoja. Ahorita va a venir y te le preguntamos qué opina de eso. Órale, pues. Vamos a hacer un corte. Venga. En el 865 ya están nuestras líneas libres para ti, para que te inscribas, para irte a ver el juego de rayados contra Atlas. Y regresamos con entrevista, música y el caguas y el roncha que ya vienen después de este corte aquí a la hora del gordo y el otro.